¿Cómo lo debemos hacer? ¿Cuándo lo debemos hacer? ¿Cómo debemos estar informando y subiendo a la página toda la información del trabajo que vamos realizando aquí en el ayuntamiento? Y sin más preámbulo, le cedo el gusto de la voz a la doctora. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Antes que nada, muy buenos días a todos los presentes. Quiero agradecer la oportunidad que me brinda el presidente municipal de estar aquí con ustedes y platicar sobre las nuevas obligaciones que tenemos como servidores públicos en materia de acceso a la información pública y de transparencia. Hice un resumen lo más sintetizado posible de lo que son estas obligaciones y la nueva ley que tenemos en el Estado de Sinaloa a partir del próximo... La nueva ley se aprobó en mayo del año pasado, pero traemos obligaciones y tiempos fatales de cumplimiento que son para el próximo 4 de mayo. Agradecer también a la Cíndica Procuradora la atención de estar aquí con nosotros, pero sobre todo, resaltar la importancia de que cada uno de ustedes esté aquí como servidores públicos de primer nivel y piezas claves en el funcionamiento del ayuntamiento de Mazatlán. Quiero yo comentarles que parte importante para que la ley de transparencia y acceso a la información pública de Sinaloa se cumpla, tiene mucho que ver con el origen de la información que ustedes generan en el día a día en cada una de sus responsabilidades. Con esto quiero decir que no basta que el Ayuntamiento de Culiacán ya tenga un funcionario público encargado del tema de la transparencia o también un comité de transparencia que ha sido creado precisamente para tener estos temas. Sobre todo porque aún cuando existen estas figuras actualmente en el Ayuntamiento de Mazatlán, no son suficientes si la información no empieza a circular por parte de cada una de las áreas a las que ustedes representan. Quiero iniciar mi presentación comentándoles... ... ...